Otra oveja A ver No Ven para aquí Ven para aquí Amigo que no hice la intro para el video F F Bueno Ya tenemos madera Tenemos esta y pues no había hecho la intro Así que lo voy a hacer ahora Pues estamos en un server de Minecraft Con otros streamers Que son estos de aquí 3 segundos de fama Y pues este es mi skin Y no sé voy a hacer mi casita aquí Voy a jugar al Minecraft en una serie También voy a jugar al GTA y entre otras cosas Ya tengo 2 de lana De oveja blanca Tiene que ser blanca porque negra no Es porque soy negro Uy mira un chanchito Ay que bonito A ver que lo necesito comer Y los cerdos son muy buenos Como alimento Ah venga aquí No amigo no se puede Ok Tenemos un cerdo No al parecer no vamos a encontrar nada aquí Eh Ok Bueno Amaneció No nos dio tiempo a dormir Pero No sirve para acabar la casa a gusto Ok A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy amigo Esta casa no tiene que envidiar a nadie Esta casa Esta casa es del admin Se nota Se nota que es del admin Uy se me cago la madera No amigo Una deforestación total voy a hacer Aparte este video Este stream se va a ir para YouTube Así que no sé Quieren saludar con el web Acaban de estar las ventanas Hola YouTube Todos me la No Jimmy Ok Voy a hacer la del Free Fire Listo amigo Ya esta Para que mas Ahora un techo así bonito Así Así Ah no falta madera Uy amigo Voy a hacer una recontra deforestación Aquí Ahorita voy a Voy a terminar de hacer esto Me creo un horno Y busco una Una oveja Porque necesito una cama No tengo camas No tengo camas No tengo camas No tengo camas No amigo No amigo Vivo en una isla Acá esta todo hueco Acá voy a hacer algo Obvio que tengo que hacer algo Creo que habría La ventana mas grande Pero se llega amigo Se llega Se llega Se llega Ok Voy a cerrar esta parte Y ahí me gusta mas No Ahí esta mas simétrico Aunque romper esta parte También A ver A ver A ver A ver Amigo Necesito crearme herramientas Ya No puedo seguir así Ok Así Si no Si así esta mejor Uno Dos Tres Acá Le falta Uno Que es aquí Amigo Ya esta anocheciendo Y creo que voy a tener que cerrar esto Otra vez Para que no se me metan No son mis amigos Dos días Y no acabamos la casa Bueno En el juego Porque ya van dos noches No Listo amigo Perfecto TINUS ORIUL AGU Soñar es gratis Design Si Soñar es gratis Oye mira mira ese diseñito Nada amigo Nadie mas lo tiene Acá arriba voy a poner Casa de Christopher FQ Quien mas tiene eso Nadie Necesito TINUS ORIUL AGU Hay alguien AHI Que sepa mucho Del mine Hay alguien Que sepa mucho Del minecraft Yo no Yo no se Mucho Del minecraft Va Donde pongo esto Ahí Y No amigo Necesito Una oveja Oh mira Madera Fua amigo Necesito Antorchas Ahora que hago Uno Porque Aquí Ahora 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 A ver A ver A ver A ver A ver Me voy a hacer Palos Cuatro palos Y un pico Un pico No Pero si un pico Como era el pico Eh no Esta abierto 24 7 Como era el pico No era así Ya no me acuerdo Amigo TINUS ORIUL AGU Hacete un pico Mira ya esta Ah si 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 Ah soy idiota Que no era así TINUS ORIUL AGU Arriba madera Y abajo Los palos Ah si si Era así Era así Ahora 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 Bueno Ahora toca hacerse Una espada Como era la espada Así Y así Y así Eh amigo Perfecto Ya me estoy acordando De todo Ok Vamos a buscar Este Jimmy Six Jimmy Six Y TUSH 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 Senpai Eh Christopher con el libro verde te dan los objetos y se craftean solos para novatos por ASI y decirlo XD Perfecto Pero como que novatos TINUS ORIUL AGU Eso solo a 7 TINUS ORIUL AGU No falta nada más No hace falta nada más TINUS ORIUL AGU Porque después tenes madera a los 2 segundos del pico Ah amigo Perfecto Bueno Mira o sea Esta ubicación que Que encontré aquí Es perfecta amigo Es mil veces Mil veces perfecta ¿Por qué? Pues Porque aquí tenemos casi todo Mira tenemos una casa Tenemos árboles Tenemos mar Tenemos animales Tenemos piedra Y allá Veo Oh amigo Perfecto Allá veo ¿Qué es lo que veo? Veo Eh ¿Cómo se llama esta cosa? Ahí veo 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 Carbón Amigo Veo Carbón Dinosaurio Dinosaurio Lo lavo A ver A ver ¿Cómo le subo Movimiento de la visión? Veo 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 Yo estaba jugando En la 1 16 6.5 XD Ahora amigo Si se miraba demasiado oscuro Ahora se ve mejor Ok Tenemos esto Y no tengo Tierra Pero aquí hay tierra Así que no sirve Acá hay tierra Así que es suficiente Para Craft Para conseguir Esto de aquí A ver A ver A ver Ven conmigo Rey Ok Amigo Estamos progresando Muy rápido Ok Estamos yendo Demasiado bien No sé Yo me voy a llevar Carbón ya Por las puras Amigo Para lo que se venga Se viene un zombie Y le tiro de carbonazos Amigo A ver Eh Piedra Así No ¿Por qué uso La E Si tengo esto? Así No Amigo No quiero el libro Y Así No Como era Así No Como era Esto no es carbón Ah Esto es pedernal Es que soy subnormal Ahí está El 14 de antorchas Que cosa Aquí 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 Y aquí Perfecto Amigo Tenemos iluminada Casi todo Ahora Vamos Ah no Pero vamos a hacer Herramientas de piedra Ya que estamos aquí ¿No? Ok Tenemos esto Ah Espérate Este que No No Este es gravilla Y este es Adokin Y Amigo Pensaba que había conseguido piedras Que soy tonto No tengo antorchas Voy a hacer más antorchas Ya que Ya que están Necesitamos comer Bueno Toca comer chuleta cruda Podría ir A conseguir Un Piedra Y hacerme una cocina Pero no Prefiero comérmelo crudo Amigo Hay que ser tonto Y ahora Ponemos Jimmy Six Unterstrix Senpai Latinoamérica Es un Así Si 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 Literal Literal Pero bueno Toco aquí Así que Que se va a hacer Vamos Es tu trabajo Adokin Ahora Esto Esto me da piedra No 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 me acuerdo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Jimmy Six Unterstrix Senpai Gris La Piedra No bro No tengo Tiktok Aleluya Gente Tenemos piedra Tylko Tylko Jedno V Głowie Mam Kocu 5 Gram Odleciec Sam W Krainę Zapomnienia W Głowie Myśli Mam Kiedy Skończy się Ten Stan Gdy Już Nie ¡Suscríbete al canal!